¡Hola! La verdad es que tengo un montón La última que me ha llegado es la del Córdoba de este año Y esta otra del Bayern de Múnich que está chulísima la verdad Mientras llegamos a Madrid os voy a explicar el plan intervento, ¿vale? Tenemos a las 8, empieza Después a las 9 Hay un momento estelar, no sé muy bien qué significa eso Un momento estelar, ya lo veremos Después, Gameplay VIP a las 9 y 45 Gameplay VIP, no sé si jugará algún futbolista o no Ya lo veremos también Después, talento principal a las 11 Un talento principal, no se sabe nada Y después, cierra a la 1 Llegamos Vale, como veis ya estoy por aquí en el hotel Y vamos a hacer un roomtube Ahí está la llave y tenemos aquí la habitación Bueno, vamos a verlo Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Hay una tele, un sofá por aquí Vale, vamos a seguir avanzando A ver qué tenemos por aquí Una cama bastante grande Después aquí una mesa Vale Otra habitación por aquí Y después aquí tenemos una cocina Después por aquí escondido tenemos un baño Vamos a verlo Pues ni tan mal, la verdad Bastante decente La verdad es que la habitación está bastante bien Me gusta Una cosa es que EA Sport a mí Me daba una habitación Pero por lo visto no la he solicitado Así que me he tenido que buscar la vida Y bueno, pues me he quedado aquí en este sitio Ahora mismo quedan dos horas para el evento Y bueno, lo que voy a hacer es quedarme por aquí haciendo tiempo La verdad es que ya empiezo los nervios Porque claro, es la primera vez que me invitan a un evento de este tipo Y no sé qué esperarme Igual os habéis dado cuenta que no llevo gafas Y es porque normalmente cuando salgo me pongo lentillas Solo me pongo gafas cuando grabo Igual me veis un poco raro Pero sí, las gafas solo las llevo cuando grabo La próxima vez que nos veamos va a ser ya en el evento Así que venga, nos vemos Ahí se ve chicos 4D Club Ahí se ve Creo que he sido literalmente el primero en llegar Ahora mismo no hay nadie Pero bueno, a medida que ya se vaya acercando la hora del evento Esto ya se petará seguro Ahí como veis está la entrada del evento Bueno, estamos aquí esperando a la gente del evento Pero Buenas, ¿cómo están chicos? ¿Sabéis quién es? Uno que acaba de empezar Gracias, gracias Nada, pues encantado de conocerte Para la gente será raro Porque seguramente siempre me escuchan en mexicano Pero en verdad soy venezolano Un placer verlos chicos Venga Que la pasen bien Nos vemos dentro del evento Chao, gracias Como veis ya está empezando a llegar la gente Y Uy Al palo chicos ¿Qué pasa? Al palo chicos, ¿qué tal? Encantado de conocerte DJ Ya nos vemos en el evento Que le dejen like y eso, ¿no? Claro, sí Me gusta Claro Lo ha dicho DJ Ahora tenemos por aquí Uy, se ha colado el comentarista Hola O suena la voz, ¿no? O suena la voz O no La calva a lo mejor le suena O igual te tiene muteado Ojalá que no Yo si fuese Yo cuando juego me muteo Así que imaginaos Haced lo que queráis Haced lo que queráis Pero hablad bien de mí Chicos ya estamos entrando Como veis ya hay un montón de gente Y nada Esto ya empieza Como veis ya estamos dentro No sé si se me escucha Espero que sí Pero esto está siendo una locura La verdad Por aquí estamos bajando Las escaleras A ver Ahí se ven cosillas Ahí se ven cosas Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? La verdad es que estoy un poco perdido Pero bueno Pero bueno Yo voy a ver No me han dejado de entrar ahí Pero bueno Por aquí tenemos Como una espuma roja Es como aquí para fotos Y eso Está bastante guay Es como una zona de entrevista O algo así Es como una zona de prensa Aquí estamos entrando A ver qué hay por aquí ¿Qué hay por aquí? ¿Eh? No sé Pero está todo guapo Tío Mamá Qué guapo esto ¿No? Dios Qué guapo No Creo que ya sé Qué es eso Es como Lo de la portada Ultimate Dios Qué guapo Lo de la portada Aquí Mamá La liga Aquí tenemos Un montón de camiseta clásica La camiseta aquí de Zidane Aquí tenemos la camiseta Esta retro de Brasil ¿Sí? Que pone café Un balón Dios Qué guapo Y esto aquí del Atleti Tengo aquí esto del Atleti Bastante chulo la verdad Muy guapo esto Aquí está Bastante guapo Después por aquí Si nos movemos Hay como Un campo de fútbol No sé si podamos jugar después Bastante guapo Un saludo muy grande ¿Cómo es el canal? Chusey Chusey Ahí está la peña Comiéndome unas palomitas Ahí está Ahí está Aquí la verdad Es que mire por donde mire Hay alguien que conozco Es increíble la verdad Hay un montón de gente Vamos a ir investigando más esto Un fútbolín por aquí Aquí para sentarse Ahí arriba tenemos como Un Ronaldo Nacero de FC Mobile Ronaldinho de FC Mobile La camiseta de FC Mobile También aquí podemos jugar al FC Mobile No han puesto aquí un móvil Por aquí atrás Tenemos esto Que es un escenario Bastante chulo la verdad Y parece que están preparando algo No sé bien qué es Pero está bastante chulo la verdad Señores dejadlo de seguir todos Que nadie se suscriba a su canal Suscribíos todos al mío Y una vez estéis suscritos Ya os podéis suscribir a su canal Os quiero mucho Tratadlo bien Que llegue lejos Apoyadlo siempre Chicos dejo mi Instagram por aquí Bueno aquí estoy otra vez en la Copa Si me fijan en un detalle Que yo no sabía Que en la Copa Pone en qué año La ganó cada equipo El Atlético de Madrid 13-14 Barcelona 12-13 Real Madrid 11-12 Y estoy con Exxas Sabéis quién es Un placer chicos Nada Pero creo que el mayor orgullo Se ha reconocido por mis compañeras de trabajo Cuando me votan o hablan bien de mí Creo que es el mayor regalo que puedo tener Es un gran regalo Es un gran regalo Es un gran regalo Es un gran regalo Porque te vuelves como un legend Ahora me dices Esto debe ser increíble Muy bien TDA trae el gol en Bernabéu Y el debut Con Madrid por la Champions Como te decía Para mí no importa Si no me importa Si no me importa Si no me importa Con el viejo como yo Pero funciona bien La verdad Estar con ellos Es una alegría Y hacer esta publicidad con ellos Ha sido un placer Y espero que va a funcionar muy bien Para toda la gente Tenemos el único y solo ¡Judy Perico! Un buen jugador ¿Puedes encontrar el pas? ¿Puedes encontrar el pas? ¿Puedes encontrar el pas? Michael Tim's en la parte Eso no es lo que quieres ver No... No! ¡No! Uy... Who es going to go there? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!